ORT informa El escenario se complica debido a que el decreto quedó incompleto y todo puede pasar El tesorero municipal Luis Carlos Cisneros Gómez informó que todavía no se ha podido iniciar el proceso de licitación para la adquisición de nuevos camiones recolectores de basura ya que no se han encontrado proveedores que tengan unidades en existencia Aunque el municipio desea agilizar el proceso de compra, añadió que hay factores externos que no están abonando a esta intención destacando que uno de ellos es la falta de conductores o piezas para que las empresas puedan fabricar estos camiones Como parte del juego electoral, incluso de una estrategia de los partidos políticos en lo que resta del periodo para hacer campaña podrían venir señalamientos y posturas estableció Sergio Iván Ruiz Castellot El presidente del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas consideró que lo importante es que se ciñen a las reglas lo más posible porque más allá de las declaraciones tampoco se trata de coartar la libertad de expresión de los actores siempre y cuando se respeten los términos del proceso ORT te informó